Una vez más en este canal, en esta familia, para traer estos mensajes espirituales, estos testimonios espirituales de edificación espiritual para tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús. Amado hermano y amada hermana, te bendigo en esta hora, bendigo tu vida, tu familia, tus seres queridos y te doy las gracias, amado hermano y amada hermana, por ser parte de este canal de esta familia y por estar conectado en vivo y en directo en esta hora, en el nombre de Jesús. Hoy te traigo un testimonio que es realmente muy poderoso, muy asombroso, es muy edificante, es muy rico espiritualmente porque realmente te hace crecer espiritualmente estos testimonios, amado hermano y amada hermana. Te traigo el testimonio del pastor Luchi García de Venezuela, este médico pastor que murió por un cáncer en los riñones y que fue 12 horas al cielo y al infierno y tuvo un encuentro personal con el Espíritu Santo de Dios, donde el Espíritu Santo de Dios le mostró los secretos del cielo y también lo llevó al infierno. Te invito, amado hermano y amada hermana, que escuche este testimonio hasta el final. Si te gusta, si es de tu agrado, si es de edificación para tu vida, dale me gusta, compártelo y déjame tu comentario al final del video en el nombre poderoso de Jesús. Testimonio de Dr. Luchi García de Venezuela Como conoció al Espíritu Santo en el cielo ¿Quién es Luchi García? Este hombre de Dios nos ha bendecido con un testimonio impresionante de 12 horas en el cielo. Luchi García nació en una finca en las afueras de Caracas, Venezuela. Esta finca tenía un gran cultivo de rosas y pertenecía a su padre, don Antonio García, y a su madre, Argelina de García. Desde los 9 años de edad comenzó a trabajar en la hacienda de su padre, una gran propiedad o plantación con casa y vivienda. Estudió, trabajó y asistió a una pequeña iglesia bautista ubicada en el terreno de un ingenio azucarero. Allí sirvió a Dios durante 4 años. Luego, con el paso de los años, se graduó del bachillerato y comenzó a estudiar medicina en la Universidad Central de Venezuela durante 6 años. Se graduó después de 6 años y sirvió como médico militar en las Fuerzas Armadas. Y un año después ganó una beca de posgrado en medicina nuclear de acuerdo Rusia-Venezuela. Y se fue a estudiar a Moscú, en Rusia. Estudió durante 5 años su posgrado de medicina científica en Rusia. Allí se graduó en el licadio ruso y un año después se fue a enseñar cirugía médica láser a Irán durante 3 años. En Irán, el exitoso médico comenzó a sufrir un cáncer de riñón. Y 3 años después tuvo que regresar a su país natal, a Venezuela. Allí comenzó el cruel proceso de su enfermedad y su salud comenzó a deteriorarse rápidamente e ingresó en una sala de oncología en Caracas. Nos cuenta que un ángel lo visitó en su habitación del hospital una mañana, casi al amanecer. Apareció un hombre vestido de médico, de unos 3 metros de altura. Lo examinó y le entregó una carpeta con un sobre que decía Invitación al Cielo. Después de eso comenzó a orar, comenzó a reconciliarse con su curador y descartó toda su arrogancia y todo egoísmo. Y día después, Luce García fue enviado a casa a morir. Se había quedado sin dinero para el entierro. La iglesia millonera a la que pertenecía tuvo que donar los servicios funerarios. Luce García fue a morir a la casa de la finca ya abandonada y solitaria donde había crecido de niño. En su extrema soledad, en aquella casa rodeada de enormes árboles, comenzó a aclamar a Dios que lo perdonara de todas sus malas acciones. Y aproximadamente a las 4 de la tarde comenzó a adorar a Dios y se cayó al suelo y murió. Fue llevado por dos ángeles al tercer cielo y al infierno. En el cielo recibió un mensaje reconfortante y alentador para la iglesia del mundo. Actualmente el Dr. Luce García está hablando con miles de líderes en todo el mundo de quién es Dios y qué es lo que Dios le dijo. Ahora reside en Segovia, España, y es venezolano. Testimonio sobrenatural del Dr. Luce García Hola, mi nombre es Luce García. Soy un predicador y adorador en el reino de Jesucristo. Mis queridos hermanos, quiero contar mi testimonio para que vuestra fe sea aumentada y vuestro valor para buscar las cosas de arriba sea restaurado. Sufrí de una enfermedad incurable, de hecho yo era una persona muy pobre y no podía permitirme un tratamiento muy costoso para el cáncer de la unión que la ciencia médica había diagnosticado y me daba otros 5 meses de vida. Esta enfermedad progresó hasta convertirse en una enfermedad muy dolorosa y la sentencia de muerte que la ciencia médica había determinado en mi cuerpo se hizo realidad. Fui a morir a una hacienda en un lugar llamado Monte Engelo. Fui a morir en soledad en ese lugar. Yo era un cristiano de doble vida. Mi vida fue una vida de hipocresía y allí me reconcilié con el Señor Jesús. El mismo día de mi muerte, con poca fuerza me preparé y me perfumé. Era una colonia que mi madre me había regalado en mi cumpleaños. Me vestí con mis mejores galas, de hecho no solo me estaba preparando para morir, sino que me estaba preparando para ver a Dios. Solo tenía un reloj viejo para esperar el momento especial. Minuto antes de morir lloré como nunca en la soledad de esa montaña. Eran las 4.30 pm cuando comencé a llorar y llorar. Y mi oración dejó de ser oración y se convirtió en una súplica. No había nadie a mi lado. Yo estaba muriendo. Yo era como un niño esperando a su padre en la puerta. No esperaba la muerte, sino que Cristo viniera a buscarme. Estaba esperando con dolor y no pude levantarme más. Mis piernas perdieron fuerza y caí de rodillas al suelo. Al levantarme, pude ver claramente que mi cuerpo estaba acostado y vi mi cuerpo sin vida. Mi alma ya no estaba en mi cuerpo. Mi yo, que era mi alma, adquirió una identidad celestial. Todo el entorno terrestre a mi alrededor estaba muy oscuro. No había luz del sol. La luz del sol no tuvo ningún efecto en las regiones celestes. Vi todo más real de lo que vi en la tierra. Lo único que iluminó la luz de mi alma fue la luz de Jesús, porque Jesús estaba en mí. Mi alma emanaba una luz. Esta luz no era de mi alma, sino de la luz de Jesús en mí, como está escrito en la palabra en Juan 8.12. El que me sigue no andará en tinieblas. Después de la muerte, los muertos en Dios son atraídos por la luz de Cristo y vuelan hacia Él. El que no tiene a Jesús será rechazado por la luz de Cristo. Un alma no tiene luz propia. Un alma depende de la luz de Jesús, porque todos tenemos una naturaleza caída a causa del pecado. Está escrito que a causa de vuestro pecado la tierra está maldita. Conforma Génesis capítulo 3 versículo 17 y conforma Isaías capítulo 24 versículo 6. Entonces cuando confesamos nuestros pecados a Dios, Jesús nos lava con su sangre para que la luz de Jesús brille en nosotros. Satanás sabe que cuando el cristiano toma esta luz y se revela contra Dios, esta luz puede irse. La persona que muere en las tinieblas del alma no se salvará porque no puede resucitar en la luz, porque ésta no puede absorber los de Jesús. La luz de Jesús puede absorber las tinieblas que hay para elegir entre la luz y las tinieblas. Sin embargo, un hombre cuando peca, su espíritu, alma y cuerpo sufre. Cuando mi alma abandonó mi cuerpo, sentí mucho dolor. El momento de la muerte es muy doloroso. Cuando morimos, lo espiritual es más real que lo natural. Mi alma brillaba como una lámpara. Cuando las personas mueren, abandonan el entorno natural. Ya no es el mismo ambiente. De repente, en el suelo, dos entidades demoníacas salieron. Estos dos ángeles caídos vestían ropas viejas que emanaban una luz oscura y comenzaron a acusarme. Las escrituras dicen en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, que Satanás acusa a los hijos de Dios quienes los acusaban delante de nuestro Dios día y noche. Por la noche, cuando un ser humano muere, Satanás envía espíritus malignos a esa alma para que esta alma sea arrastrada al infierno. Estos demonios querían mi alma, pero no podían venir a mí debido a la luz de Cristo que había en mi alma. Estos demonios del infierno gritaron acusaciones contra mí, pero no los recordaba. Pasé horas antes pidiendo perdón por lo que había hecho en el pasado. Si estás viviendo en pecado, hoy es el día en que debes pedir perdón al Señor. Mi Jesús borró los oscuros pecados que había en mí, y la luz entró en mi alma con su resplandor. Hermanos, sepan que después de la muerte no hay más tiempo para arrepentirse, porque todo lo natural desaparece. Entonces, si te tomas el tiempo para arrepentirte de tu pasado oscuro, el amor de Dios llega a tu alma. De repente, vinieron los ángeles de luz, los mensajeros de Dios. Fueron enviados por Dios. Jesús viene por los pobres y necesitados cuando sus corazones están quebrantados por el arrepentimiento. Estos ángeles del reino de Cristo llegaron y sacaron sus empadas, y golpearon a los ángeles caídos y ellos huyeron aterrorizados. Los dos grandes ángeles tomaron mi alma por mis manos a gran velocidad. El alma no es una nube, el alma no es un gas, el alma es una identidad espiritual, el alma es un ser. Subimos al primer cielo donde todo está oscuro, y luego al segundo cielo donde había muchos demonios, pero la luz que había en nosotros ahuyentó a estos demonios. Noté que los ángeles desenvainaron sus espadas mientras atravesamos el segundo cielo. Entonces, la persona que está llena de Cristo y del Espíritu Santo, está llena de luz, y cuando muere, su alma está llena de la preciosa luz de Jesús. Pronto llegamos al tercer cielo. Allí todo está iluminado porque el Cordero de Dios es la luz. La luz de Jesús ilumina ese lugar, e inexplicablemente había un gran campo verde, y había un enorme muro de ladrillos gigante. Parecía un mármol dorado con miles de piedras, y era muy bonito. Y una puerta dorada muy hermosa y muy grande, y los ángeles de Dios se colocaron frente a la puerta grande, y había una ventana en la puerta donde un ángel muy alto me miró y me dijo, Espera, porque el Señor Dios te hablará. Y el ángel abrió esa puerta y me dijo, Bienvenido, Dios te hablará. Mi encuentro con el arcángel Miguel me dijo, Soy Miguel. Puede ser que alguien que escuche mi testimonio diga que esto no es bíblico, o diga que esto es una charlatanería, una pura invención de este pastor. Sin duda, pregúntale a Dios. Si en algún momento tú dudas, pregúntale a Dios si esto es un invento o si es real. Pero realmente, no me importa lo que diga el hombre. Si quieres creer, créeme. Y si no quieres creer, gloria a Dios. Pregúntale a Dios si esto es real o es una invención mía, y el Espíritu Santo te dará testimonio de la realidad y la veracidad de este testimonio. Dice en Proverbios capítulo 18, versículo 13, El que responde a un asunto antes de oírlo, le es necedad y vergüenza. Cuando pasé por ese lugar, el ángel me entregó un libro y una especie de pluma muy hermosa y me dijo, Escribe todo lo que verás, porque el Señor Dios Todopoderoso te dijo que escribieras todo para que le digas a los hombres que este hermoso lugar es real y existe. Lo tomé y comenzamos a caminar. Y lo primero que pude escuchar fue una sinfonía de alabanza y adoración. Vi una luz muy fuerte, pero esa luz que antes no conocía me abrió los ojos. Esta luz se sincroniza con mi alma, por eso es importante tener a Jesús en tu corazón y servirle, porque Él dijo en Juan 8, 12, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Estaba caminando y vi el piso que era dorado, era como vidrio pulido. Vi mi reflejo en ese piso. El lugar estaba lleno de oro, como una hermosa cerámica de oro, como vidrio. Vi flores de varios colores. Estos colores no existen en la tierra. Vi rosas inmensas que se movían al son de la alabanza y la adoración. Había campanillas de flores que se sonaban como campanas. Es un lugar inexplicable. Es muy difícil intentar explicar, porque ¿cómo explicar lo inexplicable? Llegué a un lugar donde había una vid de uvas y había muchos ángeles que estaban cosechando y limpiando ese lugar. Había una canasta donde los ángeles tomaron las uvas secas y partidas, y muchas hojas marchitas y secas, y las pusieron en esa canasta. Le pregunté al ángel, ¿qué significa esa uva seca y partidas? El ángel me dijo, escribe todo lo que ves aquí. Estas uvas son hombres y mujeres que fueron apóstoles, pastores y evangelistas que se apartaron de la verdad. Se han secado aunque están plantados en el cielo. Estas personas se separaron de la verdad. Son niños que dieron fruto, pero que se prostituyeron en el nombre, prostituyeron en el nombre de Dios, vendiendo la iglesia. Te diré una cosa, no sabía que tanta gente se había apartado de la verdad. Y estas uvas pasas, estas uvas pasas podridas, fueron arrojadas en la canasta, y pasaron de la mano de un ángel a otro, hasta llegar a una puerta en el piso que se abría a ambos lados. Hubo un ángel que arrojó esas uvas dentro de una puerta en el piso, que se abre de lado y allí se pone. De allí irán a un lugar de tormento, dijo. El ángel me dijo, ¿sabe dónde está ese lugar? Aquellos que se desvían de la verdad, este es su salario. Estas personas que se apartan de la verdad están en adulterio, fornicación, lascivia, mentira, robo, etc. Allí les está reservado un lugar en esa cesta, y los demonios vendrán a buscarlos. Dice la palabra en Juan 15, 6. El que no permanece en mí, como un pámpano, será arrojado y se seca, y los hombres los recogen, los echan al fuego y se queman. Entonces entendí por qué los ángeles de Dios vinieron a buscarme. Fue porque los demonios no tenían derecho sobre mi alma. Entonces toda alma que tiene pecado pertenece al infierno. Había un cartel allí que decía que toda la vid que esté inmunda será cortada y echada al fuego, y toda vida que esté limpia quedará para que dé muchos frutos. Lo que Dios quiere son tus frutos. Tú que estás viendo este programa, que estás escuchando este mensaje, debes dar fruto. Dios quiere comer tu fruto. ¿Qué le has dado a Dios de comer? Los soldados le dieron a Jesús, vino mezclado con mirra, y eso le repudió. Marcos 15, 23 dice, Y le dieron a beber, vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Eso significa que pastores, líderes, profetas, evangelistas y nuevos cristianos convertidos, los que están ofreciendo a Dios son los verdaderos frutos de justicia, frutos de obediencia, frutos de humildad, frutos de honestidad hacia Dios. No estás seguro de tu salvación solo porque tienes la iglesia más grande del mundo. No impresiona a Dios y no significa que estés en camino al cielo. Si Dios te usa el milagro o en grandes señales, no significa que estés en camino al cielo. Le pregunté, ¿por qué están podridas estas uvas? El ángel me dijo, Esas uvas podridas son las que vendieron la palabra de Dios y vendieron la verdad. Cuando fueron plantadas aquí, eran muy hermosas. El Señor los hizo prosperar y multiplicarse, pero llegó un momento en que se prostituyeron y terminaron en el infierno. Terminarán en el infierno si no se arrepienten. Hermanos, hubo otras vidas que estaban limpias y han empezado a dar fruto. Hermanos, esto es muy delicado. Si estás viendo este programa, leyendo este mensaje, escuchando este mensaje, y no has tomado la decisión de cambiar, no has tomado la decisión de dejar la mentira, el engaño, el adulterio, la infidelidad, el robo, o incluso recibir dinero de la congregación para usarlo, para tu beneficio de tu carne o tus beneficios privados, eres una de estas uvas podridas esperando ser arrojadas al lago de fuego. Esto es muy delicado, hermanos. Tuve que reprender al hijo de un pastor que compró un Ferrari. Le dije, ¿por qué no tomaste este dinero y compraste Biblia para dársela a los que no tienen en Venezuela? No podemos conseguir las Biblias. Hermanos, Dios quiere que seamos diferentes. Por nuestros frutos los conoceréis. No es por milagro, no se trata de poseer canales de televisión ni de tener grandes iglesias. No es por el trabajo de nuestras manos. Por su fruto los conoceréis, conforme Mateo, capítulo 7, versículo 16. Entonces el ángel me dijo, escribe esto. En este momento noté que había muchas almas de muchos líderes que están a punto de caer en ese lugar de tormento si no se arrepienten. Vi muchos líderes del Señor que estuvieron a punto de ir al infierno por su pecado, ya que creen que por predicar y echar fuera de moños son salvos, pero no es del todo cierto. Porque si llevan una doble vida y no se arrepienten, buscan su eternidad en el infierno. Caminábamos y escribíamos las cosas. Llegamos a un campo de trigo muy bonito. Entré a ese campo y cuando miré el campo era dorado y el ángel me dijo, la palabra de Dios dice que en Juan 4.35, he aquí, te digo, alza tus ojos y mira los campos, porque ya están blancos para la cosecha. Le pregunté al ángel, ¿qué son estas espigas de oro? El ángel respondió, eso significa que las almas son valiosas para Dios. El Señor te está esperando para salir a predicar aquellas almas que tienen un propósito importante para Dios. Salimos del campo de trigo. Estábamos caminando y sintiendo y escuchando la adoración que había en ese lugar. Fue una adoración muy hermosa. Había miles y miles y miles de violines y miles de aplausos. Y yo me acercaba, escuché melodías y aplausos exquisitos, que no se puede explicar. Estaba caminando y tomando nota. Estaba sintiendo y escuchando los elogios que provenían de millones y millones de violines y millones de aplausos. Escuché las alabanzas que habían allí, en ese lugar. El ángel me dijo, mira y describe todo lo que hay allí. Escríbelo, escríbelo todo. Llegamos a un lugar muy alto donde un fuerte viento nos detuvo y no podíamos caminar. El ángel me dijo, no podemos ir más lejos porque Dios va a hablar contigo. Mi encuentro con el Espíritu Santo de Dios Vi un hombre muy alto y muy guapo que se acercaba y tenía un turbante blanco. Vino hacia nosotros, sus ojos eran hermosos. No hay ojos tan bellos y cuando estás orando, alabando, llorando, estos ojos te están mirando. Este hombre se acercó con lágrimas en los ojos, se detuvo a mí, estuvo a mi lado y vi que tenía los hombros mojados. Le pregunté sin saber quién era. Le pregunté, ¿por qué lloras? Él respondió, ¿alguna vez has visto llorar a una paloma? ¿Has visto llorar un río? ¿Has visto llorar un fuego? ¿Has visto algo o algo llorando? ¿Alguna vez has visto llorar un método? ¿Alguna vez has visto llorar una estrategia? ¿Has visto llorar una visión? ¿Alguna vez has visto llorar una nube? Este es el símbolo de lo que yo soy. Me dijo, ¿alguna vez has visto llorar a una persona? Le dije sí. Y me dijo, yo soy una persona. Yo soy Dios. Me dijo, yo soy el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. No soy como alguna doctrina que enseñan que el Espíritu Santo es un método. Que el Espíritu Santo es una estrategia. Que el Espíritu Santo es una visión de crecimiento. El Espíritu Santo no es un método de evangelización. El Espíritu Santo es Dios. Él siente y llora cuando lo humilla. Cuando alguien le entristece, Él llora como un niño. Hermanos, Él llora como un niño cuando lo ofendemos. No, esto es una ofensa. Sabía que con tus pecados, con tu mentira, con tu iniquidad, con tu maldad, estás atacando a Dios. Sabía que cuando ves un milagro y dices que es falso profeta, estás atacando a Dios. Estás humillando a Dios. No puedes atribuir las cosas de Dios a Satanás. Ten mucho cuidado. Estás viviendo una vida religiosa, una vida legalista. Ten mucho cuidado con lo que dices cuando tomas algo que Dios hizo y se lo atribuyes a Satanás. Eso es muy peligroso. El Espíritu Santo me dijo, ven y sígueme. Hay algo que deberías escribir y debes decirle a los hombres. Subimos ante una colina. Había una sala con dos columnas enormes y muy hermosas. Dije, ¿qué es eso? Él dijo, escribe esta nota primero. Dile a las personas que no los dejo ir. Son ellos los que a mí me sueltan. Hermanos, no digáis que Dios os abandonó. No digas que Dios dejó tu iglesia o que Dios dejó a tu familia. Fuiste tú quien lo dejaste porque dejaste de buscarlo. Empezamos a caminar en ese espléndido lugar. En ese lugar todo era muy hermoso. Fui a esos grandes pilares y eran dorados y muy hermosos. Había una alfombra de color púrpura, de color hermoso y caminamos hasta allí. Había unas letras estampadas en la alfombra. Me dijo que viera cada detalle y anotara cada detalle en el libro. Estaba anotando cada detalle. Estaba en la oficina de Dios. Había una puerta como de oficina. Dios se sienta a la mesa y escribe. Dios tiene un escritorio. El Espíritu Santo me dijo que me sentara. Hermano, noté que había bisagras y las bisagras tenían un sello, un nombre, un logo. Todas las cerraduras tenían un logo. La alfombra tenía unas letras hebreas y un logo. Las hermosas cortinas tenían un logo o un nombre. No había lámpara todavía porque todo estaba encendido. El Espíritu Santo me dijo, ¿sabe qué es este logo? Este logo es Jesús. Él es el heredero del cielo. Hermanos, el logo significa la palabra. Jesús es la palabra. Hermanos, no hay nada que inventar. Algunas doctrinas dicen que Jesús es el arcángel Miguel. Esto es una mentira. Algunas doctrinas dicen que Jesús es un hombre, pero que no es Dios. Jesús es el Dios Todopoderoso. Estamos hablando de Dios Padre. Estamos hablando de Dios Hijo. Y estamos hablando de Dios Espíritu Santo. Hubo algo que me llamó la atención. Había muchos archivos al frente. Y le pregunté, ¿qué son esos archivos? Y me dijo, estas son notas que la gente me pregunta, que me interrogan. Tienes que aprender esto como lo aprendió Job cuando dijo en Job 42.1. Entonces Jesús respondió al Señor y dijo, lo sé, que todo lo que puedes y que ningún propósito tuyo te puede ser negado. Y preguntaste, ¿quién es este que esconde consejos sin conocimiento? Por eso he dicho lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que no sabía. Escucha por favor y déjame hablar. Tú dijiste, te preguntaré. Y tú me responderás, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Se lo digo a los líderes, a los pastores, a los apóstoles, a los ministros que conocen a Dios. Solo con el oído, pero no han visto a Dios mismo. Dios puede revelarte el logo. ¿Quién es el logotipo? Él es la palabra de Dios. Todo fue creado por Él, para Él y por Él. Y sin Él, nada podría haber sido creado. Estábamos ahí, y yo estaba sentado, y Él dijo, escucha esto y escribe. Hermanos, vi muchos libros. Le pregunté, ¿qué es esto, Señor? Me dijo, todo lo que hablas en la tierra está registrado aquí. Hay ángeles con papeles que vienen con todo lo que ustedes hablaron en la tierra. Y hay muchos ángeles en la tierra tomando nota de todo lo que está sucediendo. Hermano, todo lo que hablas, todo lo que dice queda escrito. Cada mañana, cada día tiene un ángel que anota todo lo que se habla y todo es llevado a esa oficina. Vi ángeles entrando y entregando carpetas. En la tierra hay muchos ángeles para servir a Dios, o de lo contrario, la tierra estaría sumida en el caos. Pero como tenemos libre albedrío, hacemos lo que queremos. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Cuando se habla mal de un hermano diciendo, este hermano es falso y aquel hermano es falso, cuando decimos que un hermano y esa afirmación es falsa, eso no viene de Dios. Todo eso se anota. Cuando hablas mal del pastor o ese hermano está desperdiciando el dinero, todo está escrito. Cuando maldices a tus hijos, cuando maltratas a tu esposa o a tu marido, todo está escrito. Cuando dices una mentira, todo está anotado, todo está escrito. Dice el Mateo capítulo 12, versículo 36, pero yo os digo que de toda palabra ociosa que abren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Hermano, cuando hablas mal de un hermano, todo se anota cuando tú hablas. También allí vi que había unos libros con candados. Entonces le pregunté al Espíritu Santo, ¿por qué esos libros están encerrados con candado? Él respondió, esos fueron los que blasfemaron contra mí, y para ellos no hay salvación, no hay recompensa para ellos. Muchos de ellos todavía están vivos en la tierra, pero no hay salvación para ellos. Dice la palabra del Señor en Mateo 12, 31, 32. Por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada a los hombres. Y cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero cualquiera que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado en este mundo, ni en el venidero. Marcos, capítulo 3, versículos 28 y 29. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Y la blasfemia con que blasfeme, pero el que blasfema contra el Espíritu Santo, nunca tendrá perdón, sino que está en peligro de condenación eterna. Les digo hermanos, tengan cuidado de no hablar contra el Espíritu Santo. Si ves a alguien de Dios haciendo algo y dice que es del diablo, tenga cuidado de no atribuir lo que Dios hace a Satanás, porque cada milagro hecho en nombre de Jesús se debe al poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo de Dios es el que glorifica a Jesús. Cuando hablas mal de un milagro, puedes que estés blasfemando contra el Espíritu Santo de Dios. Le vas a considerar a Satanás un título que no le corresponde. Esto es peligroso si ves un milagro hecho en el nombre de Jesús y dice que es del diablo. Esto es muy peligroso. El diablo no glorifica a Jesús. Él se glorifica a sí mismo. La santería, los mayomberos, las brujas negras, los brujos, los hechiceros, no hacen nada en nombre de Jesús. Nunca glorifican a Jesús. Se glorifican a sí mismo y a su dinero. Este es algo muy delicado. Le pregunté, ¿Siguen vivos en la tierra aquellos que blasfeman contra el Espíritu Santo? Él respondió, Sí, muchos de ellos todavía están vivos, pero no hay salvación para ellos. Hermanos, hay doctrinas que se hacen contra el Espíritu Santo y los pentecostales, hasta el punto de blasfemar contra el Espíritu Santo. Y esto es por la religiosidad del legalismo y algo más también. Una cosa que quiero explicar es que al Espíritu Santo no le gustan las órdenes que se le dan. Por ejemplo, haz esto ahora o haz un milagro ahora. ¿No te gustaría que te den órdenes? Marco, ve a comprarme un refresco o ve a comprar gasolina. ¿Cómo te sentirías tú? Hermanos, el Espíritu Santo es una persona. Tiene personalidad propia. Él se ríe, él llora. No es un ser oscuro. Él no es una nube. El hombre trata de esconder el Espíritu Santo de las doctrinas y proyectarlo como una fuerza activa y ni siquiera nombrarlo en la iglesia diciendo No, eso es fanatismo. He escuchado a gente decir No, no hables del Espíritu Santo porque es fanatismo hablar en lengua y hacer milagros. Hay algo que quería decirte. Después de mi experiencia con el Espíritu de Dios, Él me preparó durante seis meses y medio. Me preparó primero en el mover del Espíritu Santo para glorificar a Jesús porque el Espíritu Santo glorifica a Jesús y me colé en la atalaya de los testigos de Jehová. En la conferencia hablé del Espíritu Santo diciendo que Él no es una fuerza activa. Él no es una paloma. Él no es una cosa. Él no es algo. Él es una persona maravillosa. Él es Dios. Dios planeó nuestra salvación y el Hijo pagó el precio en la cruz del Calvario. Y el Espíritu Santo ejecuta la obra del Padre y del Hijo en la tierra. Cuando solté la palabra de que el Espíritu Santo no es una fuerza activa, sino una persona maravillosa que lo amó y que Él quiere entrar en tu vida, automáticamente los ancianos se acercaron a las cámaras y los estéreos. Y algo sucedió. Cortaron la electricidad y luego llamaron a seguridad y trataron de agarrarme del púlpito, pero no pudieron llegar al púlpito. Fue un testimonio maravilloso cuando el Señor me envió a infiltrarme en la organización de los testigos de Jehová y di ese mensaje. Había gente de España, de Venezuela, de Colombia, de Guatemala, de toda América Latina y me llamaron unos testigos de Jehová y me dijeron, yo conozco al Espíritu Santo. El Espíritu Santo me dijo, lloro porque me han sacado de la iglesia de Jesucristo. Id y hablad con aquellas iglesias que me han sacado. Que me han sustituido. Por eso vemos tantas congregaciones que realizan rituales mecánicos y realizan conciertos de música para animar la atmósfera. ¿Alguien está escuchando esto? El Espíritu Santo le dio a la iglesia de Jesucristo su doctrina, sus métodos y sus visiones. Pero el hombre cotidiano ha ideado diferentes diseños, nuevos métodos y nuevas estrategias y han reemplazado al Espíritu Santo de Dios. No quieren depender del Espíritu Santo. No quieren dejar de hacer sus propias cosas. El Espíritu Santo me dijo, cambiaron mis métodos por los de los hombres. No voy a ninguna nación a dar fama a ningún hombre. No doy paso a ningún grupo musical, a ningún libro, a ningún artista cristiano, a ningún cristiano que quiera ser famoso. No doy nada a nadie para que sea famoso. Solo uno puede ser famoso. Y su nombre es Jesús. Solo Jesús puede ser famoso. El Espíritu Santo me dio este versículo en Juan 5, 41. No acepto gloria de los hombres. Juan 12, 43. Porque amaban más la alabanza de los hombres que la alabanza de Dios. El Espíritu Santo me dijo, escribe esto. Quienes han alcanzado la fama, especialmente los grupos musicales, han confundido honor con fama. Dejaron el honor y buscaron la fama que les reportaba lucrativos ingresos económicos. Dígales que su fama no vino de Dios, sino de su gran marketing y grandes inversiones en publicidad en canales de televisión. Van a dar cuenta del reconocimiento que han recibido, porque comenzaron dándole fama a Jesús, pero terminaron dándose fama a ellos mismos, a sus iglesias, a sus visiones y a sus organizaciones. Por eso tantas visiones empiezan con un boom y con una fuerza, y luego terminan abajo, con muchas celebridades abajo. ¿Has notado eso? ¿Sabes por qué? El Espíritu Santo me dijo que lo escribiera. Él dijo, el Espíritu Santo llegará a vuestra nación, a aquellos que estén viendo vuestros programas para ser famosos, a Jesús. Aquí no hay nada que buscar para nuestra propia fama. Estás en el lugar equivocado si estás en contra de que Jesús sea el centro de atracción de tu país. Hermano, Jesús tiene que ser el único libertador de tu país, la sanación de tu país, el salvador de tu país, el rey de tu país. Esa es la plenitud de Dios. El Espíritu Santo me dijo, esos pastores, esos cantantes, esos grupos musicales conocidos y famosos, son conocidos por promocionarse a sí mismos y ganar publicidad. Están tomando la gloria y el reconocimiento que sólo le pertenece a Jesús para ellos mismos y sus iglesias. El Espíritu Santo me dijo, no quiero la gloria del hombre, buscan sus propios caminos y no buscan glorificarme en los medios. Hermano, es tiempo de aprender a glorificar al Señor Jesús y salir a proclamar el nombre de Jesús. No proclamemos nuestras propias visiones o iglesias, sólo a Jesús. Las iglesias no deben exaltar sus nombres y logotipos ni sus visiones personalizadas, sino exaltar a Jesús. El Espíritu Santo me dijo, escríbelo, escríbelo todo. Todos quieren que sus iglesias y sus ministerios sean reconocidas y sean el centro de sus ciudades. Todos quieren que sus congregaciones sean el centro de la ciudad, pero sólo pueden ser las más plenas y el Espíritu Santo vendrá en su plenitud cuando digan que el centro de todo es Jesús, el Señor. Pocos son los que disfrutan de la plenitud de Dios. Cuando la plenitud de Dios llega a un país, a una ciudad, ésta será transformada. Dice Juan capítulo 16, versículo 14, El Espíritu Santo me glorificará porque tomará de lo mío y os lo declarará. Vi siete puertas en el cielo, hermanos, vi siete puertas en el cielo, la primera puerta. En la primera puerta había escrito en plata con oro que decía, los que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Juan 4, versículo 24, dice, Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aquellos que adoran a Jesús, ese es Dios. Jesús es Dios Todopoderoso. Jesús no es el ángel Miguel. Jesús no es una estatua. Jesús no es un método. Jesús no es un método de evangelización. Jesús no es un método poderoso. De lo que estoy hablando es muy profundo. No se puede utilizar a Jesús como héroe de un método de evangelización. Jesús, su presencia, su espíritu, es lo que toca a la gente en las calles. No tenemos necesidad de hacer otros inventos porque Jesús es Dios. Amén. En esa puerta había millones y millones de instrumentos musicales de toda la forma. Y pregunté, ¿para qué sirven estos instrumentos? El Espíritu Santo me dijo, escribe esto. Estos instrumentos son sólo para aquellos que adoran en espíritu y en verdad. Hermanos, esto se debe a que si están alabando públicamente al pastor o al líder, su adoración no irá más allá del techo. La gente de la iglesia que da gloria a Dios y dice, qué hermoso es Dios. Cuando comienzan a orar con el espíritu de glorificar a Jesús, cuando llegan al momento de adorar espiritualmente a Jesús, reciben un instrumento como este y comienzan a tocarlo. Una vez nos pasó a nosotros, estábamos adorando al Señor y sólo teníamos una guitarra y un tambor y comenzamos a adorar. Nunca habíamos llorado tanto y el público estuvo muy hermoso y luego terminamos el servicio. Estábamos a punto de irnos cuando la gente dijo, pastor, ¿puedo ver que tiene un equipo de personas detrás de la cortina que están tocando? Dije, mira, cuando abrí el telón, lo estoy tocando. Era un instrumento que Dios nos ha dado y era una orquesta para Dios. Sólo recibes muchos instrumentos que empiezan a sonar cuando adoras a Dios en espíritu y en verdad. Cuando la gente vio que no había nadie, que no había personas detrás de la cortina, hubo un milagro, una señal poderosa. El guitarrista que estaba conmigo y yo cantamos muy mal, pero estamos adorando en espíritu y en verdad. Y la gente decía que se oía una melodía detrás de la cortina y que la gente empezó a llorar y a caer al suelo. Había muchos milagros ocurriendo y la gente preguntaba ¿por qué la orquesta no nos muestra que está allí? Y yo respondí ¿qué orquesta? No había orquesta y el pueblo cayó bajo el poder de Dios cuando supo que no había una orquesta. El pueblo decía que había ángeles cantando, pero se recibe un instrumento cuando se adora a Dios en espíritu y en verdad. El Espíritu Santo me dijo cuando adoras en espíritu y en verdad. El Padre Selential se levanta del trono y dice Silencio ángeles están adorando a mi Hijo Jesús. ¿Y sabe lo que pasa? Jesús se levanta del trono con los ojos de fuego y rostro del sol con poder y la Escritura dice que cuando Él se levanta de su trono sus enemigos huyen y por eso cuando estamos adorando en espíritu y en verdad suceden cosas maravillosas. Una ciudad puede transformarse porque el Hijo se levanta del trono con ojos de fuego y rostro de sol. Cuando ve la enfermedad ve la pobreza la mentira el engaño la maldad el pecado y los demonios ven que el Padre y el Hijo se levantaron del trono ellos huyen despavoridos. Salmo 68 1 Levántese Dios si han exparcido sus enemigos también los que le aborrecen huyan delante de Él como si disipa el humo allí ahuyéntalo como la acera se derrite ante el fuego así perezcan los impíos delante de Dios. Cuando el Padre se levanta el Hijo se levanta y algo sucede esa nación se toca la ciudad se toca esa iglesia se toca grandes cosas comienzan a suceder empezamos a ver los milagros maravillas y señales y prodigios. La segunda puerta en la otra puerta estaba escrito en plata y oro nadie puede declarar que Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo 1 Corintios 12 3 Por lo tanto os hago saber que nadie habla por el Espíritu de Dios y llama anatema Jesús y que nadie puede decir que Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo hoy vemos a muchos llamar a Jesús Señor pero hablar de Jesús no prueba que sepa quien viene o de quien viene una cosa es hablar de Jesús y otra cosa es obedecerle para aquellos que lo obedecen hay regalos esperándolos dentro de esa puerta vi órganos humanos que estaban en grandes vitrinas pero no tenían ventana pero estaban en exhibición estaban en bandejas doradas y estos órganos eran dorados le pregunté para que sirven estos órganos me dijo estos órganos solo son para los que reciben los que honran el nombre de Jesús en espíritu y en verdad aquellas personas que están llenas del espíritu y honran a Jesús en obediencia a los que quieren que un enfermo reciba la curación para honra de Jesús y no del hombre cuando un hombre no es nada cuando un ministerio no es nada y honran una noche de milagro o una noche de bendiciones honran solo estas cosas no están honrando a Jesús dice la palabra del Señor había diez leprosos y solo uno volvió a honrar a Jesús y solo este recibió la salvación hoy lo vemos como moda hoy vemos que todo el mundo quiere hacer milagros para buscar la fama de los hombres para luego querer hacer milagros para ser reconocido como un hombre de Dios ten cuidado con estas cosas caerás en el espíritu de falsedad si no honras a Jesús hoy entra en un entorno peligroso hemos visto que se produce curación cuando se enciende una vela o cuando se pasa al enfermo a través de un túnel pero eso no honra a Jesús cuando Jesús es honrado el Espíritu Santo le concede un nuevo órgano genuino a la persona traigo un órgano nuevo genuino y se lo entrego al necesitado una iglesia en Costa Rica me invitó e hizo un anuncio de que puedo orar por nuevos órganos corporales como si yo fuera Dios no me presenté ese día y me preguntaron por qué no había ido al encuentro le respondí porque no estabas honrando a Jesús no quiero hacer un espectáculo nunca tocaría nada de la gloria de Dios pagué todos los gastos y no fui dijeron que fuera les dije cuando aprendan a honrar a Jesús visitaré su congregación y sus eventos si estás escuchando este testimonio y quieres recibir un órgano nuevo honra a Jesús y recibirás un órgano nuevo en el nombre poderoso de Jesús la tercera puerta fui a la tercera puerta y había un cuarto muy grande con cortinas y estas cortinas tenían el nombre de Jesús estas cortinas eran de un color blanco muy bonito había cortinas de varios colores y en medio del salón estaba el arca de Dios el arca del pacto el arca de la alianza no está aquí en la tierra nunca lo han encontrado aquí está en el cielo Dios tomó el arca porque en el tiempo de Moisés Dios dijo levanta una serpiente de bronce y el que la mire será sanado entonces incluso un pecador fue sanado y la gente comenzó a adorar a la serpiente hasta el día de hoy la gente adora en el muro de las lamentaciones colocan peticiones en los muros de las lamentaciones escuchen solo hay un mediador entre Dios y los hombres este mediador es Jesucristo no tenemos que inventar nada más y hay alguien que intercede por nosotros con gemidos inexpresables ese es el Espíritu Santo no es necesario ir al muro de los lamentos para ser pedido ya hemos visto a pastores y líderes tomando órdenes allí hermanos somos un pueblo y Dios nos dio una identidad especial en la iglesia de Jesucristo como su novia el Espíritu Santo dijo escribe esto y dile a mi pueblo que está en la tierra y los hombres pensaron que amarían a los querubines si estuvieran con el arca me reemplazaron no entendieron que no era el arca ni lo que había dentro el Espíritu Santo que estaba sentado entre los querubines está con vosotros y fue solo con él que cayeron los muros de Jericó fue gracias al Espíritu Santo que Israel ganó grandes batallas porque su presencia afecta a todo no es un método ni una estrategia hermano fue él quien venció a Goliath no fue David no fue Josué quien derribó los muros de Jericó fue el Espíritu Santo él no es una paloma ese es solo un simbolismo del Espíritu Santo el Espíritu Santo se sentó sobre el arca porque él es Dios todopoderoso la cuarta puerta hermanos salimos de esa habitación entramos por la cuarta puerta allí había muchas arcas le pregunté ¿qué son todas estas arcas? me dijo estas arcas son las falsas doctrinas dije ¿por qué están aquí estas falsas doctrinas? me dijo están aquí para el día del juicio la gente que trabajó en una de estas falsas doctrinas el Espíritu Santo me dijo anótalo las falsas doctrinas son las que reemplazaron a Jesús las que no respetan a Jesús como único salvador hermanos dentro de esas arcas están escritas las personas que crearon religiones falsas que viven en la religiosidad hermanos la santa doctrina es la doctrina de los apóstoles lo que los apóstoles publicaron todo lo que Jesús explicó hermanos hay doctrinas que utilizan las escrituras para reemplazar a Jesús por ejemplo si hablas mucho de Débora sacas a Jesús del escenario si hablas mucho de Abraham dejas afuera a Jesús si hablas del tema de la prosperidad sacas a Jesús del escenario si me quedo en el tema de los principales potencias mundiales saco a Jesús del tema y son falsas doctrinas que sacan a Cristo Jesús del escenario principal del centro en varias ocasiones vemos que esto es en el cielo hay un balcón donde Dios ve todo el Espíritu Santo entra en todas las iglesias a través de este balcón Él es omnipresente y omnisciente entra en todas las iglesias al mismo tiempo hay doctrinas que dicen que el Espíritu Santo solo está en la tierra hermanos míos Él está en todas partes Él es Dios omnipresente hermanos entramos a varias iglesias y una iglesia que me impresionó fue una iglesia enorme muy grande ella está en los Estados Unidos pude reconocerla cuando volví a la vida en esta iglesia había muchos pastores y cada pastor tenía un hombrecito sobre su hombro iban vestidos como hombres que practican equitación estos hombrecitos eran demonios que estaban sobre ellos y con uñas a estos pastores por la cabeza entonces pregunte Señor ¿qué es esto? el Señor me dijo toma nota de estos hombrecitos son demonios los que gobiernan a estos pastores se dirigen a ellos no me dirijo a ellos porque me reemplazaron me sacaron de esta iglesia y pusieron sus estructuras humanas y son estos demonios los que los guían hermanos las congregaciones son dirigidas por demonios y sus líderes son montados como caballos por demonios y estos demonios le dicen a los líderes que es lo que tienen que hacer y decir esto es impresionante hermano esto no es un invento esto es una realidad si en tu congregación Jesús no está en primer lugar el Espíritu Santo no está en ese lugar el Espíritu Santo me dijo esta es la doctrina del anticristo hermano la doctrina del anticristo es sacar a Jesús del escenario del centro de la iglesia hay muchos anticristos hay iglesias pentecostales que tienen la doctrina del anticristo como dicen en Apocalipsis 2.9 sinagoga de Satanás sus escrituras son doctrina de demonios el Señor me dijo escribe escribe anota este pueblo me alaba con la boca pero su corazón está lejos de mí hermanos hay personas que hablan de Jesús en las iglesias pero su estructura y visión no son el camino Jesús se centran en el evangelio pero quiten el nombre de Jesús hermanos no hay otro nombre dado a los hombres por el cual puedan ser salvos sino solo en el nombre de Jesús dicen que seremos salvos en el nombre del evangelio hermanos no solo no solo en el nombre de Jesús es que toda persona puede ser salvo y solo en el nombre de Jesús es que toda rodilla se doblará los demonios temen a ese nombre cuando pronuncias ese nombre serán juzgados por esta doctrina de demonios porque ellas son las que están llevando a muchos a la perdición la quinta puerta salimos de allí y nos dirigimos a la quinta puerta allí bajamos una escalera y vimos un encuentro en el segundo cielo estaba Lucifer con su ministro y los ángeles caídos en el segundo cielo estaba el trono de Satanás en el espacio el Espíritu Santo me permitió ver esta reunión y ellos no nos vieron pero nosotros si podíamos verlos estaban haciendo planes todos los días Lucifer imita a Dios se viste como un ángel y los ángeles que Dios se parecen a él pero sus ropas están sucias Lucifer llamó a un demonio llamado Leviatán él dijo provocarás el caos la muerte de niños crearás problemas luego llamó al demonio de los accidentes y le dijo provocarás accidente terremoto tsunami luego llamó al demonio del sur y le dijo da órdenes a tu ejército y destruye el sur yo mismo iré al norte y tomaré su nombre hermanos el nombre que dijo que eliminaría es el nombre de Jesús quiere eliminar el nombre de Jesús y el Espíritu Santo me dijo nunca dejaré que esto suceda nunca dejaré que el nombre de Jesús caiga escribe 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 todo dile a la iglesia que hay una guerra de la iglesia contra los principados porque planean en el aire y luego descienden con una orden a los espíritus gobernantes y socios de Satanás y atacan para que haya tantos muertos y tantos niños violadores mujeres violadas hombres asesinados porque estos principados bajan del aire y luego ordenan y administran los males en la tierra reciben estas jóvenes de Satanás la iglesia debe estar preparada para esta guerra espiritual en los aires en el nombre de Jesucristo cuando la iglesia se reúne en unidad con los pastores los líderes los profetas los apóstoles como uno solo en unanimidad la oscuridad tiembla debemos unirnos y luchar contra los principados potestades gobernantes de Satanás para que las ciudades sean bendecidas en el nombre de Jesús por eso hay tantas calamidades porque las iglesias no se reúnen así la iglesia debe prepararse para la guerra espiritual en el nombre de Jesucristo la sexta puerta así que salimos de allí y nos dirigimos a la puerta número 6 cuando atravesamos esa puerta había cristianos por todas partes había una pantalla y él abrió esta pantalla para que pudiera ver a todos los miembros pastores y líderes de la iglesia como abrazaban a sus hijos vi como algunos despreciaban a sus esposas otros no trataron amablemente con palabras a sus esposas y sus maridos el Espíritu Santo me dijo toma nota anota escribe diles que visito sus lugares vi hermanos como pastores y líderes abrazaron a sus esposas a sus hijos y el Espíritu Santo fue el que había causado todo esto hermano les digo a los líderes a los pastores abracen a sus esposas abracen a sus esposos compartan el calor uno con nosotros porque el Espíritu Santo es el que hace todo esto posible vi un lugar donde todo había sido destruido a la esposa le gustaba otro hombre yo los vi pero ellos no me vieron y vemos dentro del dormitorio principal que la pareja estaba a punto de separarse y este esposo oró a Dios y dijo Señor por favor cambia a mi esposa vi cuando el Espíritu Santo la tocó y ella comenzó a llorar y dijo no sé qué está pasando aquí no sé por qué estoy llorando entonces ella confesó su pecado y su marido la perdonó luego fuimos a otra casa y hubo un caso contrario el marido era infiel a su mujer hermano la palabra Dios dice en Juan 16 8 y cuando él venga convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio el Espíritu Santo le dijo al hombre que se confesara con ella y él confesó sus pecados y ella lloró ella lloró desesperadamente y esa mujer lo abrazó en ese momento dijo por favor perdóname ella lo perdonó y en ese momento el Espíritu Santo estaba obrando en esa familia también vi un padre tomar a su hijo golpearlo y decirle palabras duras y este hijo oró al Espíritu Santo y dijo Espíritu Santo por favor toca a mi padre y luego vi cuando el Espíritu Santo tocó a su padre algo que el padre padecía en él fue arrancado de la cabeza y de las orejas era como una esfera con muchas agujas y ojos surgidos de muchas sombras fue entonces cuando el padre se puso a llorar y le dijo a su hijo perdóname hijo hermanos si no dejamos que el Espíritu Santo entre en nuestros hogares será un desastre será un desastre hermanos pídanle al Espíritu Santo que entre en sus hogares y todo estará bien también vi un hombre que oró y dijo señor ayúdame a salir de esta adicción llegué cuando intenté fumar y el Espíritu Santo sostuvo su cigarrillo y no pudo fumar porque el Espíritu Santo estaba allí y este hombre dijo señor ayúdame no quiero fumar más hermanos ese hombre tenía droga en el cigarrillo el Espíritu Santo le dio una palmada al cigarrillo y el cigarrillo cayó el hombre dijo no fumaré nunca más y ese día fue libre después de conocer a ese hombre le dije fumaste marihuana y el hombre me dijo ¿cómo sabes eso? le dije tú fumabas cigarrillo con marihuana con drogas él dijo ¿pero cómo lo sabes? no sabes nada entonces empezó a llorar y me dijo hace mucho tiempo le pedí perdón al señor así que ahora soy libre soy libre tú que estás escuchando esto di al Espíritu Santo Espíritu Santo ven a mí ayúdame ayúdame a mi familia ayúdanos él te ayudará porque él es tu ayudador él es tu consolador Jesús dijo no os dejaré huérfano enviaré al Espíritu Santo y dejaré que el Espíritu Santo entre en vuestras vidas él es amor él nos abraza ya saben hermano ¿qué hace él? abraza a los pobres que están bajo los puentes se calientan y los abraza espera que alguien diga a los necesitados pero no queremos ir queremos ir a los púlpitos de las iglesias no queremos buscar a los necesitados bajo la bandera bajo los puentes cuando otras personas sienten frío el Espíritu Santo es el que los abraza visitamos un orfanato él es padre y madre de los huérfanos y mira el rostro de los huérfanos que él cría a él abraza a los huérfanos y los besa yo vi esto hermano hablé con una hermana que trabaja en el orfanato y me dijo que vio al niño que subía y bajaba así como sentía paz y vi al niño que se abrazaba y lloraba el Espíritu Santo no es un hombre como una gran barba blanca él es un Dios amoroso es una persona preciosa él es muy cariñoso en este momento él puede tocarte y abrazarte habla con él hermano glorifica a Jesús en tu casa y tus problemas serán resueltos hay personas que se sentirán como vida y sabes que es Dios es su Espíritu Santo que está tocando tu corazón y tu alma en esta hora en el nombre de Jesús la séptima puerta hermanos entramos por la puerta número 7 esta puerta impactó mi vida al entrar por esta puerta pude ver el mundo el Santo está aquí hermano él está en el cielo también él es omiprocentes bajamos hermano y nos fuimos al infierno el infierno no es hermoso y es teológico ya me he enfrentado a teólogos que dicen que el infierno no existe el purgatorio no existe hermanos porque la palabra dice que Lázaro estaba en el cielo y el otro lugar era el infierno Lázaro podía ver al hombre rico en el infierno como veía las almas en el infierno me duele hablar de eso ellos no nos vieron yo veía las almas escuché muchos testimonios de hermanos que estuvieron en el infierno hay familias enteras hermanos las almas que van a este lugar pueden sentir pueden tocar esto es algo real hermanos esto es muy triste ellos están ardiendo y algunos maldicen a Jesús hermanos el placer que os lleva a pecar aquí en la tierra allí en el infierno serán nuestros tormentos no vayas a ese lugar allí vi la gente que le gustaba el dinero allí había una montaña de monedas los demonios abrieron la boca de la gente que estaba allí y pusieron estas monedas en su boca y las bocas entraron en sus bocas y esas monedas se quemaron por dentro vi a un hombre atormentado con una biblia simbólica no tenía pelo ni ojos esa alma quedó muy destrozada no sé cómo explicar la gente con biblias allí en el infierno le dije al hombre que Dios se fijó en él el Espíritu Santo me dijo escríbelo anota todo escribe él fue una fruta en mi reino él fue una vid y dio muchos frutos lo que vieron en el cielo esas uvas que se secaron son estas personas que vendieron la fe vendieron el mensaje vendieron el evangelio vendieron su primogenitura por un plato de comida por dos dólares y este hombre estaba siendo atormentado allí y este hombre estaba siendo atormentado allí y se oían los aplausos de ellos cuando vi este tormento en la lava es porque él había robado la gloria de Dios se atrevió a pensar en sí mismo que él era Dios se atrevió a decir que era como un Dios y allí estaba siendo atormentado había un pozo de fuego de fuego líquido y allí atormentaban a este hombre le dije señor que le pasó a este hombre me dijo escribe anota él se prostituyó él prostituyó la doctrina le digo a los hermanos pastores líderes amigos creyentes apártense del mal esto no es un juego el infierno es real había gente que se agarraba la lengua con unas pinzas estos demonios eran hombres pequeños que agarraban las lenguas y las tiraban le pregunté al señor ¿por qué pasa esto? él me dijo escribe anota estos son los que hablaban mal de sus hermanos en la iglesia hermano tú que estás escuchando este testimonio si hablas mal de tu hermano cierra la boca mantenga su lengua y manténgala bajo control no hables mal de los hermanos en el infierno hay muchas personas testarudas que se entregan que se entregaron a los chismes a las intrigas a las murmuraciones y ahora están siendo atormentados en el infierno al mismo tiempo allí pudo ver una pantalla que estaba vacía y de repente vi muchas personas muriendo en el mundo sin Jesús hermano la presencia de Jesús estaba ahí en el mundo y él es tres padre, hijo y espíritu santo y cada uno tiene una función diferente y los tres son uno hermanos vi muchas cosas en el infierno vi una mujer que fue una actriz en su vida tuvo relaciones sexuales con una especie de instrumento sexual con forma de miembro masculino ella tuvo relaciones sexuales con eso y hubo un gusano que entró en su parte íntima y la quemó por dentro y la atormentó quemó todo el alma por dentro vi a un joven que estaba sentado en una roca y se estaba masturbando y su mano estaba morada y cuando simbólicamente tomó el miembro gritó terriblemente mientras lo atormentaban los hombres y mujeres jóvenes que se masturban salgan de la masturbación porque la masturbación los condenará al infierno había allí mucha gente de varias naciones había allí un pastor tratando de agarrar una bolsa con dinero y cuando lo consiguió de esa bolsa salió fuego él dijo perdóname Dios no quiero robar esto hermanos el pueblo que robaba los diezmos de Dios como leemos en Malaquía sufrió terriblemente lo que estaba viendo fue la experiencia más desagradable de mi encuentro con el Espíritu Santo Malaquía 3.8 robará el hombre a Dios sin embargo me habéis robado pero vosotros decís en qué te hemos robado en diezmo y ofrenda le dije Espíritu Santo por favor salgamos de aquí por favor no me dejes estar aquí hermano yo era un cristiano de dos caras y doble vida yo tenía dos vidas yo era un cristiano con malos pensamientos un pecador y tú que estás viendo este testimonio no creas la mentira que dice que cualquier pecado es igual que puedes pecar libremente y no habrá problema hermano yo no creo esa mentira el pecado lleva a la gente a la oscuridad y en esta oscuridad hay fuego y vi que los demonios mismos juzgaban al pueblo fue como si el sol golpeara a la gente y las prendiera fuego había mucha gente gritando en ese lugar de tormento y fuego había almas mutiladas siendo tormentadas por el fuego no crees en el infierno y crees que no puedes llegar al infierno pero el infierno es el pago de los hipócritas el infierno es la paga de los pecadores la palabra dice que el alma de los pecados morirá el infierno es esa muerte Ezequiel 18 4 20 el alma que pecare esa morirá Romanos 6 23 porque la paga del pecado es muerte vi gente conocida vi a mi tía y estaba atormentada ella lloró y yo no podía hacer nada ella murió sin Cristo recuerdo que siempre le predicaba y ella no me creía murió de una enfermedad en la vesícula biliar salimos de allí y fuimos al oficio del Espíritu Santo el Señor me dijo escribe todo lo que viste escribe hablaréis a las iglesias hermanos muchos lugares me cerraron las puertas por decir la verdad dijeron que eso era toda una mentira y que el infierno no existe y que era pura invención mía me cerraron la puerta y el Señor me abrió otras ciertas puertas más en la iglesia estaba hablando del infierno y el líder tomó el micrófono y dijo no aquí no hablarás del infierno y otro me dijo no no quiero que hables aquí de Jesús habla de otra cosa esa misma noche explotó un generador y todo el aceite caliente que había dentro cayó sobre ese hombre y quemó el lugar donde se encontraba las personas que están viendo leyendo escuchando este testimonio si quieren creer por favor crean si no quieren creer no es mi responsabilidad yo digo que hay un Dios el cielo y el infierno yo estaba allí en el oficio del Espíritu Santo hablando de varias cosas cuando de repente él tomó el mapa de América Latina y lloró sobre el mapa y pronto salió de su boca miel y también la palabra de repente vio hormigas de varios colores le pregunté de qué se trata esta visión Dios mío me dijo escribe esto dígale a los líderes a los pastores a los evangelistas a los apóstoles dígale a todo el pueblo dígale que estoy en América Latina como la miel para las hormigas donde yo esté la multitud vendrá a buscarlo buscando el Espíritu Santo amén me dijo ahora irás le dije señor no no me dejes no lo quiero hacer ahora me dijo tienes que ir a hablar de esto además tienes que hablar de esto a todos sobre el Espíritu Santo dije señor quiero ver a Jesús dónde está Jesús él me respondió él está sentado en el trono entonces él extendió sus manos cuando él extendió comencé a ver a todos los hermanos de todas las naciones de todas las condiciones de los hermanos me dijo ahí está Jesús él está en ellos él dijo Mateo 25 35 porque tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber fui por atero y me acogiste estaba de nudo y me vestiste tuve enfermo y me visitaste yo estaba en la cárcel y viniste a mí me mostró a estas personas y me dijo ahí está Jesús él dijo vayan a los pobres y vayan a buscar ropa para los que no tienen ropa y comida para los que no tienen que comer cuando veas a un hilo descalzo ahí está pastor ¿quieres ver a Jesús? pastor ¿quieres ver a Jesucristo? busca a los enfermos a los presos a los pobres allí verás el rostro de Jesús no busques dinero ni métodos no busques visiones me dijo levanta las manos y ahora ve puso su dedo en mi frente en la frente de mi alma y me dijo esta es una señal de que hablaste y que cada mañana al levantarte mira aquí yo soy quien hace todo esta será la evidencia de tu cuerpo esta es una señal de que estoy con tu alma hermanos cuando el Señor puso su dedo en mi frente regresé a una velocidad tan rápida a mi cuerpo cuando regresé mi cuerpo ya había sido llevado para hacerme la autopsia y cuando el hombre me vino a buscar para la autopsia me vio y se asustó estaba desnudo y cubriéndome el hombre dijo que en paz descanse dije no, yo estoy vivo entonces salió corriendo y llamó a los demás médicos conseguí algo de ropa donde estaba salió corriendo de allí y buscaban a un hombre muerto eran las 5 de la mañana y la gente que me buscaba dijo ¿qué te pasó? no estás muerto dije el Señor me resucitó yo digo que todo aquel que escuche este testimonio su vida será transformada ya no serán los mismos Jesús es real todo el que escuche este testimonio y hable de Él Él lo tocará levante las manos todos los que no conocen a Jesús todos los que quieren ir al cielo y los que quieren ir a Jesús los que quieren salir de la oscuridad la persona que está sumergida en la oscuridad quieren hoy recibir a Cristo levanta tus manos y diesto Señor Jesús te recibo como mi Señor y mi Salvador con tu sangre maravillosa lávame y con tu sangre maravillosa escribe mi nombre en el libro de la vida y que tu luz ilumine mi ser mi alma en el nombre de Jesús te recibo Señor Jesús aleluya amén también oro por todos los líderes para serán los falsas doctrinas la doctrina que viene contra el cielo doctrina que está contra el reino de Dios doctrina que está contra la asistencia del Espíritu Santo y contra la asistencia del Padre y del Hijo en el nombre del Señor Jesús eres liberado de toda esa doctrina extraña doctrina del dinero y de la finanza esta grande iglesia con multitud no garantiza que estén en el camino del cielo oren al Señor para que les muestre el camino al cielo les revelé a las iglesias que están en doctrina extraña que están desviando a la gente en el nombre de Jesús amén para las personas que tienen órganos muertos en el nombre del Señor Jesucristo yo oro que el Señor resucite esos órganos que están muertos en el nombre de Jesús que Dios los bendiga a todos en el nombre poderoso de Jesús oh gloria a Dios aleluya gloria a Dios Padre Celestial Dios mío recibe la gloria por este poderoso testimonio en el nombre poderoso de Jesús Dios amado Señor Jesucristo recibe la gloria y la honra y la alabanza por este poderoso testimonio en el nombre de Jesús Espíritu Santo de Dios recibe la gloria la honra la alabanza y la adoración por este poderoso testimonio gracias Jesús por este testimonio que tu nombre Jesucristo sea honrado adorado y glorificado en el nombre de Jesús a Dios y a toda la gloria y no a los hombres amado hermano y amada hermana siete poderosos testimonios estas poderosas revelaciones tremenda revelaciones tremendas experiencias espirituales para tu espíritu para tu alma fue de gran edificación fue de gran edificación para tu vida ha impactado tu alma ha impactado tu espíritu ha impactado tu corazón dale me gusta hermano dale me gusta hermana y comparte comparte este testimonio y déjame tus comentarios al final del video comparte este testimonio con los hermanos de la iglesia en el nombre de Jesús comparte este testimonio con los incrédulos del mundo con las personas que están en el mundo para que Dios pueda utilizar este mensaje para que Dios pueda utilizar este testimonio para que pueda tocar los corazones para que Dios para que su espíritu santo pueda convencer de pecado para que las almas que están perdidas como ovejas sin pastor puedan llegar a los pies de Cristo hermano utiliza este testimonio como mecanismo de evangelización para que Dios pueda utilizar este testimonio y tocar los corazones de los incrédulos y de los que están perdidos en el nombre de Jesús déjame tu comentario al final del video si este testimonio te ha edificado te ha impactado el espíritu santo te ha convencido de que este testimonio es real y verás déjame tu comentario al final del video en el nombre poderoso de Jesús amado hermano y amada hermana te bendigo en esta hora bendigo tu casa tu familia tus seres queridos en el nombre poderoso de Jesús te bendigo y me despido hasta la próxima entrega en el nombre poderoso de Jesús Shalom 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 Gracias por ver el video.